FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, hola, hola. Bienvenidos a este programa de día viernes con muchísima actividad a nivel regional, provincial, nacional e internacional. Un fin de semana que arrancó temprano con la MotoGP, que tiene toda la información de lo sucedido en los entrenamientos de anoche y en la Hiperpol de las 24 horas de Le Mans. También, por supuesto, la carrera que se corre aparte en Le Mans, donde tuvo la participación de Valentino Rossi. Sabemos que no es solamente las 24 horas, como pasa en tantas competencias. También vamos a estar hablando de categorías provinciales durante el programa, de lo que pasa con las categorías nacionales que van a estar corriendo el turismo de carretera y el TC Pista en Rafaela. Y la categoría del turismo Pista en el autódromo de Toay en La Pampa. Mucha, mucha actividad realmente en un fin de semana, donde sabemos que el tiempo va a comenzar a desmejorar, va a bajar muchísimo la temperatura y se habla que para lunes o martes vamos a tener 2 grados, 3 de mínima en algunos lugares. Así se vienen, aparentemente, las primeras heladas del año. Así que le vamos a poner calor y color de motores para este fin de semana, realmente con tanta actividad, donde hay motos y pi y donde, bueno, los de siempre están arriba, por lo menos en la primera parte del día a lo largo del programa. Le vamos a ir contando qué es lo que pasa en las otras tandas de esta categoría que vuelve después del parón invernal, como le dicen allá en Europa, porque sabemos que las categorías paran, le dan descanso a los pilotos, por sobre todo a los mecánicos, a la gente que trabaja. Y, bueno, la vuelta de la categoría a correr y, de alguna manera, con Mar Márquez, que se supone que vuelve a estar en buenas condiciones físicas, para correr en un circuito como es Simola, con esa larga recta, a la cual ya les comenté a la velocidad que llega, y en un ratito les cuento cuál fue la velocidad final del día de hoy. Y a nivel provincial también mucha actividad, pero lo más importante es, bueno, las categorías de Capicor, que están en Termas de Río Hondo, en Almafuerte el rally por el campeonato regional, en Justiniano Posse y Lóvalo, en la carrera de motos, que ya se suspendió una vez por la lluvia, y en Río Tercero hay motocross por el campeonato nacional, como se dice en la categoría, que es el campeonato argentino. Así que son las categorías, las fechas más importantes del deporte motor dentro de la provincia de Córdoba, y en el caso de los autos, bueno, que van a Termas, pero es un campeonato provincial. Esperemos que el clima, esperemos que el clima que ya comenzó a cambiar, que como les decía hace un rato, para lunes y martes está pronosticado dos grados, un grado, tres grados, o sea que estaría helando lunes y martes, bueno, está nublado en varios lugares, ha cambiado un poco toda esta temperatura loca de 28, 29 grados, 27 que hizo en algunos lugares el día jueves, esperemos, digo, que este clima no entorpezca y deja hacer la totalidad de las competencias de nivel provincial. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno, 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Valentino Rossi triunfó en Le Mans, la estrella de las dos ruedas. Logró su primera victoria en la categoría City 3 en el circuito del Sartén Le Mans, la competencia que hace de apoyo a las 24. La estrella y multicampeón de las dos ruedas, Valentino sigue su camino a paso firme, ahora sobre cuatro ruedas, y este viernes, junto a su compañero, el belga Jeroen Policán, se consagró ganador de la carrera 2 del Alemán Cup en el circuito de la Sartén. Fueron dos carreras, en la primera el piloto de Tabulia había clasificado en el segundo puesto, estaban en la parte de adelante, dentro de todo este show, donde, recordemos, participan cuatro pilotos argentinos, pero la pareja Ítalo-Belga se mostró competitiva desde el inicio de las acciones, habiéndose quedado con ese buen lugar, con el dotore al volante del BMW, que hizo la Pol en la primera carrera y su compañero en la segunda. Pero la cosa no fue sencilla, ya que hubo un incidente de rezagados delante de Valentino, y lo hicieron perder bastante tiempo, después su compañero subió al auto para estar en el puesto 13, llevarlo al puesto número 5, y ahí terminar esa primera carrera. En la segunda, Valentino tomó el volante en la quinta colocación y comenzó su avance para meterse rápidamente en las horas de podio, que no sería suficiente para Valentino. La lucha por el segundo puesto fue con el Porsche de Alan Forbach, al que superó en la parte interna en la curva de 3-3 Rouge, el mando era de la Ferrari número 51, que por una sanción, decantó que el triunfo quede en manos de Valentino Rossi con Policán, quienes festejaron con el auto que llevó, por supuesto, el número 46, pintado en amarillo, que quedó una vez más en lo más alto del podio. Así que Valentino acaba de ganar su primera carrera en autos. Primera tanda de ensayos libres en Mugello, MotoGP, el piloto español Alec Márquez con la moto del equipo de Gresini, dominó el primer entrenamiento, Fabio Cuartararo y Brad Binder lo siguieron, Márquez con Ducati, comenzó el día con el pie derecho en Mugello al dominar la primera prueba del Gran Premio de Italia correspondiente a la sexta fecha del año. Dio 18 vueltas para lograr en su mejor momento minuto 46, 121, ganarle por 87 milésimas a Fabio Cuartararo, parece que mejoró la Yamaha, bueno, el problema eterno de que no dobla la Yamaha, que el tren delantero no va bien, que la rueda delantera en definitiva, y cuando va detrás de otras motos la goma levanta temperatura, pierde gripe y se desgasta, y allí las motos pierden bastante. Aquí que es un poco más rápido, si bien tiene partes trabadas, parece que la Yamaha mejoró y estas tres semanas de trabajo hicieron que algo mejore, por lo menos en esta tanda. Tercero Brad Binder con una KTM revitalizada revitalizada este año a 104 milésimas quedó el piloto sudafricano, cuarto Marco Besechi, quinto lugar para Joan Sarko, los dos con Ducati a 180 y 214 respectivamente, sexto lugar para Jorge Martín con otra Ducati, séptimo Franco Morbidelli con Yamaha, tiene que andar o andar Morbidelli si no lo bajan para el año que viene, quedó a 279, el hijo de padre italiano y madre brasileña, octavo Viñales con la Aprilia 283, noveno en marca 288, y décimo Raúl Fernández con Aprilia a 307 milésimos del más rápido en la primera tanda que fue Alec Marquez, diez motos encerradas en tres décimas. Volvemos a la MotoGP, le cuento algunas cositas más de las otras categorías que están presentes en el Gran Premio de Italia en Mugelo, en moto eléctrica el más rápido fue Mateo Ferrari, un piloto que va realmente muy bien, que en algún momento lo reemplazó al Tati Mercado cuando el Tati había tenido alguna lesión cuando corría en el Mundial de Superbike, pero bueno, no tiene lugar en otras categorías y está corriendo en moto eléctrica, pero el mejor tiempo en la primera tanda para Mateo Ferrari, en moto 3, el mejor fue el turco Denison Q, bueno de Ferrari no hace falta que le diga que es italiano, no hace falta que le diga eso, ni tampoco decir el mejor de moto 2 es Pedro Acosta decirle que es español. Y en cuanto a la MotoGP, el mejor tiempo del español Alec Marquez del catalán, lo que siempre llama la atención es lo que les venía diciendo de la recta esta de Mugello que bajan rápido, que tiene una pequeña bajada y sobre el final sube y vuelve a bajar y cuando la rodita delantera quede en el aire hay que frenar y doblar, bajar 4 cambios y doblar a derecha y a qué velocidad llegaban hoy. En la primera tanda, ¿en qué velocidad llegaron a la tanda de la mañana? Todos, kilómetros más, kilómetros menos, pero el más rápido Vivero Sarko, ¿se acuerdan que yo le dije ayer entre 350 y 360? Sí, 350 y 360. Sarko fue el más rápido en la mañana del Gran Premio de Italia. La Ducati llegaba a 356 kilómetros en el momento de cortar el acelerador. Agroarc SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Agroarc SRL NP Automotores Multimarca Néstor Pese una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor ahora anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike cubriendo la necesidad de cada cliente. Estamos en pasaje Cárcano 105 Hernando Acceso Este Ruta Provincial 6 Llámanos al celular 353 5694 203 Néstor Pese Automotores Multimarcas nuevos y usados. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora agente exclusivo de Puma Energy. Ferrari copó la primera fila en su regreso a las 24 horas de Le Mans. Se aseguró que los dos autos larguen adelante donde su piloto estrella Antonio Foco se llevó la Pol con la Ferrari 499p al encabezar la sesión de la Hyperpol de este día jueves. Foco lideró la sesión de 30 minutos en la que participaron los ocho coches más rápidos de la primera clasificación del miércoles con un mejor tiempo de 3.22.9 Terrible había empezado en 3.24 si bien el circuito es largo pero bajó el 3.23 haciendo un gran tiempo con su auto que comparte con Miguel Molina y Niklas Nielsen. Las dos Ferraris se situaron al frente y recordamos que le veníamos diciendo le midieron 10 kilómetros más de velocidad final bueno para la próxima carrera me parece que a las Ferrari le achican la brida o le cargan varios kilos porque la diferencia es mucha además están todos juntos pero bueno en este caso es bastante lo de la diferencia de las dos Ferraris que con la segunda hicieron el tiempo con Alenso P.M. Guidi como piloto hizo 3.23 9.87 les cuento como quedaron entonces los pilotos de arriba y los argentinos foco arriba con la Ferrari 3.22.9 3.23.7 o sea casi 8 décimos de diferencia con la otra Ferrari el tercer lugar en este caso para el Toyota número 8 el de Bohemi Harley y Río Irakawa cuarto lugar para el Porsche a un minuto a un minuto no a un segundo y medio en la costumbre de este circuito que es largo a un segundo y medio y quinto quedó el auto de Pechito López siempre que clasifique Smith Conway a 1.95 recordemos que los Toyota tienen 35 kilos más que en la carrera anterior me parece que le fue la mano a la gente de la técnica de la categoría en cargarle kilos esto es normal de ir cargando y descargando kilos y cambiando cositas electrónicas y en la brida en esta categoría para emparejar sexto lugar para el Cadillac séptimo el otro Porsche el de Michael Christensen octavo lugar para el otro Cadillac el de Sebastián Brudé noveno lugar ya empiezan los autos de la categoría LMP2 el Horeca de Lorenjor con Paul Raffaig esta categoría la LMP2 hacia los prototipos de menor potencia desaparece para el año próximo se anunció en el día de hoy va a ser una sola categoría de prototipos no va a haber más Hipercar y Le Mans P2 simplemente van a ser todos Hipercar para el año próximo como desde hace algo más de un año el turismo de carretera y el TC Pista no tienen actividad del día viernes todo será el día sábado este fin de semana en Rafaela el primer entrenamiento a las 9.40 para la categoría TC Pista eso será lo primero que saldrá a girar posteriormente entrenamiento del turismo de carretera 12.05 segundo entrenamiento para el TC Pista que a las 15.10 del sábado clasifica y a las 17.35 corre la serie bueno entre medio de todo eso van las tandas del turismo de carretera que clasifica después de lo que será la clasificación del TC Pista con la diferencia que el TC Pista corre las series 17.15 y 17.35 del sábado y el turismo de carretera como siempre corre las series el día domingo y posteriormente las dos finales en Hernando Estación Acción Lozano y compañía carga calidad y energía en la Acción carga Quantum Diesel X10 el mejor combustible el más poderoso rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio Acción Hernando de Lozano y compañía El turismo pista corre en Toa y este fin de semana como lo veníamos anunciando y tiene una de cal y una de arena como se dice habitualmente una buena y una mala como dicen los tantos que dicen tengo dos cosas para vos dos noticias una buena y una mala por cual empiezo bueno voy a empezar por la buena y después les voy a contar la mala del turismo pista 143 autos una cantidad realmente impresionante 50 autos en la clase 1 44 en la clase 2 49 en la clase 3 para disputar esta quinta fecha de la Pampa hasta acá lo bueno lo malo es el servicio de prensa de la categoría tanto en el blog como en la página como en el grupo de Whatsapp y le puedo seguir nombrando por ejemplo la primera tanda de hoy estaba prevista bueno el organigrama arranca apertura de acreditaciones retiro de sensores ta 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 8 horas tuvimos pista clase 1 reunión de piloto 8.30 8.45 primer entrenamiento 8.55 bueno si 8.30 arrancó a 8.45 primer entrenamiento de los pilotos de la clase 1 sabe a que hora lo subieron a internet 12.41 o sea 4 horas después se entiende o sea que si cuando termina el programa no están todas las clasificaciones de hoy del turismo pista no me eche la culpa a mí no me diga nada a mí es la categoría demoraron casi 4 horas y no es la primera vez que pasa siempre pasa así demoran un momento si vos me decís la clasificación bueno por ahí tienen que revisar más cosas en la técnica pero en las pruebas libres la tanda de las 8 y media de la mañana la subieron a internet a las 12 y media minuto más minuto menos 4 horas después que la tanda empezó así no se puede difundir mucho uno hace todo lo posible pero magos no somos es una verdadera pena de que una categoría que anda tan bien tenga estos problemas y estas cosas siempre siempre los viernes la última tanda yo recuerdo la carrera anterior de Concepción del Uruguay subieron los tiempos a la página oficial más allá de las 9 de la noche se hace de noche en estos días a las 6 y media tarde así que bueno eso es el turismo pista Lucas Jantelli se quedó con lo mejor en la primera tanda minuto 32 784 segundo Matías Sánchez a 27 milésimas tercero Miguel Cangelaro a 155 cuarto Marcos Jordani quinto Francisco Suárez todo dentro del rango de las 2 décimas después Joaquín Melo ya a 3 décimas séptimo Nicolás Ruiz octavo Tomás Marchesin noveno lugar para Gabriel Melian y décimo puesto para Tomás Arevalo a 4 décimas Dicantelli que se quedaba con el 1 en la primera tanda que reitero la subieron a internet 4 horas después que se hizo primera tanda de la clase 2 también subida a internet muchísimo tiempo después de que se realizó en pista el Tato Oso fue el más rápido con un Volkswagen Hub minuto 28 514 el único en bajar el 1'29 ya que el segundo Lucas Bayala con un 4K hizo minuto 29 190 quedó a casi 7 décimas del Tato tercero Carlos Morer con un Fiat Way a 8 décimas a casi 9 Agustín Gajate con un Chabrolé Corsa a 9 décimas de la punta el quinto fue José Ignacio Bailones a 1'13 sexto Franco Alacia a 1'29 séptimo Santiago Leguizamona a 1'41 octavo Gastón Fontana a 1'44 noveno Agustín Martín a un segundo y medio el piloto de Córdoba Capital y décimo Pablo Vázquez a 1'62 del Tato Bocio el cordobés de Cruz Alta que se quedaba con lo mejor en la mañana de Toay en la Pampa Palabras ahora de Jonathan Castellano el puntero del Campeonato de Turismo de Carretera que dijo tengo una linda responsabilidad en Rafael ahora que soy puntero venimos siendo regulares si tenemos un buen nivel nos falta el triunfo para mostrar un buen potencial todo el año comentó Castellano la Chicana 1 antes era de cuarta y ahora es de primera ahí los dos ya hacíamos la mayor diferencia con más seguridad y menos consumo de potencia al hacerlo a menos velocidad nos emparejamos con las demás marcas además comentó su visión acerca de las recientes modificaciones que beneficiaron a los usuarios de Torino y de Chevrolet los cambios reglamentarios son una decisión de la Comisión Técnica la de Torino se preveía a Chevrolet le habían dado lo mismo que a nosotros en el inicio así que me llamó la atención pero por algo será por último remató podemos ser protagonistas en cualquier escenario no estoy tan escenario dependiente como en otros momentos así que podemos conseguir la victoria en cualquier lado si se da en la etapa regular mejor sabemos lo que significan los ocho puntos de ese bonus servino servino diésel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 ayer yo le hablamos un poco en incógnita de circuitos nuevos tanto para motos como para karting para autos le confirmaba el cambio de lugar de la fecha del provincial de karting de tierra para el otro fin de semana de serrano a la Boulaye por razones de infraestructura para cuidar a la gente del frío que se está viniendo y hablaba de varios circuitos posibles para algunas categorías sin dar nombres porque bueno no me autorizaban a decirlos por un lado uno de los circuitos nuevos que tendría el TRT el Ticino la categoría de motocross y de enduro es Noetinger la gente de Noetinger estuvo hablando con los organizadores de la categoría están trabajando bueno tienen que ver cerrando algunos detalles pero este sería para julio agosto posiblemente la posibilidad de ir a Noetinger que es más cerca más o menos lo mismo que cuando la categoría fue a Belville el año anterior no está tan lejos de Villa María está dentro de la zona así que bueno un lugar que que hay no sé si un polideportivo pero vi algunas fotos con salones con sillas con un lugar con mucha infraestructura con sombra con arboleda así que un lugar muy lindo para el TRT y otros que quieren hacer una competencia este año no sé si llegarán porque bueno están complicados con algunas cosas pero que estuvieron el pasado fin de semana hablando con los organizadores de la categoría y que ya no esta semana pero posiblemente la semana que viene van a ir a revisar es el circuito de Rufino para que vaya la fórmula bulnense sus cuatro categorías clase A turismo pista clase 1 clase A sabemos son los F600 y los Jordini turismo pista clase 1 los 128 los 4000 y la fórmula bulnense en Rufino provincia de Santa Fe en un circuito donde muchas veces han corrido las categorías de tierra de la provincia de Santa Fe no se alarmen por la distancia porque dirán nos vamos lejos no son 20 kilómetros más que lo serrano nada más que 20 kilómetros más estuve revisando el ruta los lugares que uno siempre mira y busca cuando necesita saber alguna distancia algún lugar de la Boulaye más allá de que la gente vaya a Gale Valle Jovita pero bueno es un cuadrado de la Boulaye a Serrano hay 40 kilómetros y de la Boulaye a Rufino hay 60 62 creo o sea que son 20 kilómetros más es prácticamente lo mismo que a ir a Serrano pero reitero posibilidad abierta tiene que ver la parte económica el circuito está medio abandonado hay que trabajarlo mucho pero la distancia incluso me enviaron fotos uno de los pilotos me envió fotos del dibujo algunas tomas aéreas también capturas de Google el circuito es muy lindo tiene dos dibujos uno de 1200 y algún metro o sea un poco como era se acordarán los memoriosos el circuito de Coronel Moldes con una curva al revés y más o menos esa distancia cuando se corrió en Moldes era de 1250 metros o sea unos 200 metros más que lo que tiene Boulaye y lo que tiene Serrano y bueno y hay un misto interno que lo lleva 1400 y pico pero lo de Noetinger prácticamente confirmado faltan algunos detalles está trabajando para el TRT para más adelante y esto de Rufino que se le apunta al año que viene pero nunca se sabe incluso hay que ver la parte económica también un montón de cosas si puede o no la fórmula bullense ir a correr a Rufino en cuanto al otro circuito bueno hay algunos otros dando vueltas pero estos son los dos más firmes al que yo le digo que en un lugar se puede llegar a construir en un predio que yo conozco que me gustó que lo vi por esas cosas familiares hace muchos años puede ser en ese o en otro todo reitero está naciendo es la idea hay que ver un montón de cosas todavía que se pueda hacer un circuito para autos circuito de tierra claro está para autos y al lado en el mismo predio al lado atrás adelante al costado para motocross y en duro bueno me han tirado un montón de nombres pero ninguno acertó ninguno tiene ni idea de dónde es pero hay que esperar que pasen algunas cosas dentro de la provincia de Córdoba en este mes de junio noticia que tiene que ver en el futuro con la categoría TC2000 que por ahora es algo industrial Chevrolet anunció en el día de hoy que se despide del Chevrolet Cruze el exitoso modelo dejará de producirse a fin de año para incrementar la producción de la track el General Motor Argentina confirmó que el Cruze se dejará de producir a fin de año con el objetivo de aumentar la producción de la Chevrolet Tracker en el complejo industrial de Alvear la ciudad allí ubicada limítrofe al sur con la ciudad de Rosario el incremento de la producción de la Tracker tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de este vehículo que se está convirtiendo en el SUV más vendido en el mercado y en la región de Sudamérica y sería el auto que va a estar utilizando Chevrolet en el futuro en el TC2000 en tan solo meses desde su inicio de producción a mediados del 2022 se han alcanzado un hito significativo con la fabricación de la unidad número 25.000 en el pasado mes de mayo la producción de la Tracker en Argentina no solo ha permitido a General Motor conquistar nuevos mercados de exportación como Colombia sino también aumentar la disponibilidad de este vehículo en el mercado local logrando una rápida posición en el mercado de las ventas pese a la decisión de dejar de fabricar el cruce General Motor confirmó que continuará produciendo repuestos en su complejo de alvear durante los próximos 10 años el cruce ha dejado una marca significativa en el mercado argentino ha sido un vehículo apreciado por rendimiento con fiabilidad y estilo General Motor reconoce el papel fundamental que ha desempañado el cruce en su línea de productos agradece a todos los clientes y entusiastas que han confiado en ese modelo a lo largo de tantos años pero se deja de fabricar el cruce a fin de año porque en esa línea de producción se harán más tracker la camioneta que por decirlo de alguna manera en un SUV que es el récord de ventas en este momento de Chevrolet y el auto que van a estar utilizando y perdón por lo del auto pero es la costumbre en el TC2000 a partir del año próximo Agroarc SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Agroarc SRL NP Automotores Multimarca Néstor Pese una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor ahora anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike cubriendo la necesidad de cada cliente estamos en pasaje Cárcano 105 Hernando acceso este ruta provincial 6 llamanos al celular 353 5694 203 Néstor Pese automotores multimarcas nuevos y usados los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora agente exclusivo de Puma Energy En el turismo carretera de la época de la ruta cuando uno iba a otro lado le daba el pase durante la transmisión decían adelante el avión adelante el avión y el mono Bagliardi en el avión de carburando Oscar Isidoro Giacone hombre de Arrecife Cel desde el avión de campeones de la familia Leñani daban los top y los pasos de los autos en la ruta las cosas que uno no veía y entonces tenían un informante en ese momento desde el avión el nuestro no fue en avión lo llevaron pero está firme en Termas de Riondo nuestro señor director mi estimado Mateo sé que llegaron hace un rato a Termas que tienen ya todo preparado para la actividad de mañana así que bueno con Derrapando presente allí en Termas de Riondo lo escuchamos a Mateo hablando con la familia Carregio gracias Carlito bueno estamos aquí en la Termas de Riondo ya hemos llegado ya nos hemos instalado estamos con los muchachos Carregio acá que están cronometrando preparando y viendo de qué manera vamos a comenzar un poco nuestra tarea contándole a la audiencia los horarios hola Guillermo ¿cómo estás? buenas tardes hola Mateo hola a toda la audiencia muy buenas tardes bueno contame un poquito porque mañana comienza la actividad ¿no? si mañana tenemos dos pruebas comunitarias y luego tenemos una clasificación a la tarde y bueno y el domingo tendríamos otra clasificación una serie y ya la final a las 3 de la tarde más o menos bien una cosa que nos ha sorprendido Carlos cuando llegamos aquí la niebla ¿no? estaba muy muy cerrado inclusive aquí en el autódromo también teníamos muy poca visibilidad en algún sector vamos a ver qué pasa mañana porque esto Guillermo de darse así seguramente se van a correr los horarios ¿no? si si ha pasado ya en otras oportunidades y bueno se va trasladando todo un poquito más tarde así que bueno más o menos ¿qué horario sería si se respetan los que los que tenemos allí en el cronograma? y la final del domingo sería las 3 y cuarto en comisaría y la clasificación la serie la tendríamos a las 11 y 35 bien eso sería el cronograma para el domingo para el domingo el sábado hay clasificación y por lo tanto también le podemos contar a la audiencia si si la clasificación sería 16 y 30 16 y 30 bueno todo el equipo bien Carlos todavía no ha llegado viene en viaje con el auto pero bueno grandes expectativas ¿no? esto siempre es lindo venir a las termas si el autódromo más lindo del país así que nos gusta mucho estar acá y bueno ya estamos preparando todo lo que es la ranchada como quien diría y bueno preparar las herramientas y todo para acomodar el box bueno Sergio seguramente lo más importante de todo esto es la previa ¿no? porque después cuando llega Carlos con el auto empiezan empiezan a moverse los motores si ahora estamos de relaja después cuando ya cuando llegue Carlos bueno acomodaremos y bueno ya el sábado cuando salga primer entrenamiento bueno ahí a trabajar los he visto toda la semana trabajar sobre el auto digo ¿cómo está el auto? ¿está para pica en punta? y bueno siempre creemos eso esa es la idea bueno es un circuito nuevo para nosotros con este auto si bien hemos venido otras veces con el TC 4000 o los FIA 128 con el Peugeot la primera vez que venimos y bueno ahora vamos a trabajar en la puesta a punto que va a ser lo más difícil bien todo listo y vamos a decir suerte y sí suerte para todos los de Hernando también que bueno gracias a Dios hay varios corredores que tenemos acá y bueno que sea lo mejor no estamos solos no eso es cierto acá dentro de todo nos damos una mano entre todos así que bueno que sea lo mejor para la gente de Hernando bueno Carlos está por supuesto Dani Beltramino está Lulilo que también ya recién ha llegado hace un ratito están acomodándose ahora ya seguramente llega Carlitos en un ratito nada más y Titucho también que creo que anda por acá por Santiago así que seguramente a la tardecita ya nos vamos a juntar todos y para cerrar el viejo lobo que siempre ha estado en esto y que es un poco la guía de todos nosotros yo quiero agradecerle Héctor Carregio que me ha traído hoy acá Héctor bueno muchas gracias y estas cosas son lindas porque es la previa es donde todo se prepara si la verdad que esto es todo lindo de que salimos de Hernando yo te tengo que agradecer porque me aceptaste la invitación y bueno vamos a tratar de pasar un fin de semana lindo y bueno que gane el mejor bueno gracias Héctor Carlos volvemos entonces a Hernando y por supuesto FM 2000 está presente en las Termas y también está el programa Derrapando chau hasta luego Derrapando primera tanda de la clase 3 del turismo pista en Toa y en La Pampa Renzo Zarrete que en un fiesta Quineti se quedaba con lo mejor minuto 27 201 segundo Martín Badaracua 230 tercero Joaquín Volpe a 263 cuarto Francisco Coltrinari a 394 quinto el de Roque Pérez Felipe Martini a 546 sexto lugar para Franco Vilavilla a 547 Ignacio Gripo quedó séptimo a 568 octavo el puntil del campeonato el entrerriano de Paraná Ezequiel Bastidas a 574 Novello Tomás Pugnaloni a 590 y décimo Luciano González el Santa Fe Giro de Zá Pereira con un Renault Clio que quedó a 692 milésimas Derrinzo Cerreti que fue el más rápido en la primera salida a pista en Hernando en Hernando en Hernando Estación Acción Lozano y Compañía cargá calidad y energía en la Acción cargá Quantum Diesel X10 el mejor combustible el más poderoso rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio Acción Hernando de Lozano y Compañía Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras Common Rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 Efemérides y recuerdos ahora del deporte motor hechos carreras acontecidas un día como hoy año 1973 se largaban las 24 horas de Le Mans siempre se corre sobre mediados de junio teniendo en cuenta que es la noche más corta en el hemisferio norte como aquí es la noche más larga para aprovechar la mayor cantidad de luz del día posible Luis Di Palma y el Nene García Vega con una Ferrari City puntearon su clase había algunas cositas donde había metido las manos como un aleroncito que había hecho abajo de la cola que no estaba prohibido lo que no estaba prohibido estaba permitido y la magia de Oreste Berta que los acompañó hizo que la Ferrari mejoraran algunas cosas aquellas Ferrari iban un poco de cola y el trabajo que hizo Berta que fue para alarma porque no lo tenía en el equipo oficial Ferrari hizo que el auto mejorara y mucho y estuvieron punteando su clase dieron realmente una clase de manejo hasta que la rotura del embralle los obligó a abandonar peleando la punta reitero lo que hoy sería la categoría la alemán 3 la categoría mayor de autos de calle un día como hoy pero del año 1974 el turismo nacional corría en Salta y en una entretenidísima carrera de la clase 2 el tiempo que tenían hasta para golpes los autos y se pegaban mal porque no había televisación yo recuerdo una carrera creo que fue en El Cabalén donde Aldo Caldarella le pegó a un muy joven Gabriel Rayes el turquito se bajó y se lo quería comer y Caldarella se le escondía dentro del baño de la torre fue terrible se daban murra y bueno era muy difícil saber porque no había cámara no había nada cuando se pegaba esa carrera de Salta que les digo de un día como hoy de 74 la ganó justamente Aldo Caldarella segundo lugar para Eduardo el nono Márquez y tercero el cordobés Juan Carlos Rizuto y un día como hoy del año 1995 Víctor Rosso triunfaba en la Fórmula Ford 2000 con un Reiner FS 85 era la quinta fecha del campeonato alemán de la especialidad que se disputaba en el circuito de Jardín segunda tanda de la categoría MotoGP en el circuito de Mugello repitió en Motoeléctrica cuando digo MotoGP hablo de las cuatro categorías que hoy están corriendo claro está en Motoeléctrica repitió el italiano Mateo Ferrari su velocidad máxima atención con este una moto eléctrica 273 kilómetros casi casi tan rápido como un Moto2 273 para Mateo Ferrari en Moto3 repitió Denison Q el mejor tiempo de la primera tanda pero quien se clasificó cuarto Iván Hortola se quedó con lo más rápido en Moto3 244 kilómetros esa motito que usted la ve chiquitita con esa gomita fina 244 en el fondo de la recta de Mugello en la categoría Moto2 repitió Pedro Acosta que llegó exactamente a 300 kilómetros todos los demás están en 299 298 297 296 y medio Pedro Acosta 300 kilómetros de velocidad máxima en la recta del circuito de Mugello y en la categoría máxima Peco Bañaya dominó la segunda tanda mejoraron los tiempos de la primera minuto 45 436 segundo Marco Besecci 2 Ducati primero y segundo 63 milésimos de diferencia tercero Alex Rinn con Honda a 81 milésimos parece que Honda por lo menos en la parte rápida le va encontrando la vuelta cuarto lugar para Brad Binder con KTM a 118 quinto Jorge Martín a 134 sexto Lina Bastiarini con Ducati y séptimo John Sarko los tres con Ducati a 134 199 y 226 respectivamente octavo quedó Mar Marquez a 255 parece que la sonda por lo menos el viernes van encontrando el camino noveno Alex Espargaró con Aprilia 348 y décimo lugar para Luca Marini con Ducati a 399 milésimas del más rápido que fue Peco Bañaya a la máxima velocidad en la segunda tanda para Jorge Martín con Ducati 360 yo les dije en la primera tanda había sido Sarko con 356 360 la velocidad máxima de Jorge Martín con la Ducati segundo en cuanto a velocidad máxima Brad Binder con KTM que llegaba al momento de cortar el acelerador de cortar el gas como dicen los españoles en el fondo de la recta a 359 kilómetros con su KTM El WEC la categoría que está corriendo las 24 horas de semana este fin de semana publicó su calendario 2024 que incluye una visita a Sudamérica cuando culmine las 24 horas restarán 3 competencias para el cierre de la actual temporada del Mundial de Resistencia y ya está listo el calendario 2024 que se amplía para contemplar un total de 8 competencias bueno ahora tiene más autos la categoría es otra cosa no son solamente los dos Toyota y el resto el prólogo y el comienzo será en Catar que albergará estas dos cosas en la apertura de la temporada por primera vez a principios de marzo del año 2024 claro está en el circuito de Lusail una carrera de menos de 10 horas de duración se llamará Catar 1812 llamado así por el Día Nacional del País el WEC agrega cuatro nuevos escenarios este es de Catar Italia que irá en el caso de Vesímora en lugar de Monza donde corría la categoría Estados Unidos y Brasil el calendario queda de la siguiente forma primera o sea el prólogo 24 y 25 de febrero que son las pruebas Catar el 2 de marzo las 6 horas de Ímola que se adelantan antes Italia eran julio o algo así ahora se hacen en 21 de abril 6 horas de Ímola después las 6 otro clásico de la categoría este no se mueve 6 horas después Franco Orciam el 11 de mayo 15 y 16 de junio bueno las 24 horas de Le Mans la carrera siguiente de Le Mans ahora será Interlagos el 14 de julio las 6 horas de San Pablo el circuito de las Américas de Estados Unidos tendrá la competencia siguiente el 1 de septiembre la séptima las 6 horas de Fuji otro clásico de la categoría en Fuji en Japón circuito que es propiedad de Yamaha el 15 de septiembre y la octava las 8 horas de Bahrain circuito internacional de ese lugar el día 2 de noviembre se agrandó el WEC en relación a la cantidad de autos desaparecen los prototipos más chicos para el año próximo y tienen más fechas en distintos lugares a partir del 2024 le agradecemos del Campeonato Nacional de Motocross que corre este fin de semana en Río Tercero vamos a ir con los que puntean los pilotos que están en los campeonatos más importantes de arriba no me pida todas las categorías porque sería mucho no llevaría mucho tiempo en 85 centímetros cúbicos Francisco Copetti está arriba en la MX3 en la divisional C o sea en los pilotos mayores en los máster en Tanislao Sala Nueva es el puntero del campeonato en la MX3B un poquito más jóvenes Germán Rodríguez tiene 71 seguido por Kevin Echeveste y Rodrigo Fernández los más jóvenes de los veteranos la MX3A gana Darío Arco que tiene 74 puntos en el torneo vamos a las cuatro categorías grandes la MX2B o sea las motos de 250 centímetros cúbicos cuatro tiempos Juan Felipe García tiene 80 y Felipe Fabeto 62 seguido por Felipe Vilche que tiene 56 puntos la MX2 Germán Bracci arriba segundo Julián Saver el piloto de La Pampa y tercero Tomás Madcovi en las dos superiores la MX1 las motos de 450 en la divisional B gana Gonzalo Díaz Vélez seguido por Tomás Montesgada y Francisco Cabarcos el piloto de Recife tienen respectivamente 69 69 y 53 puntos y en la máxima la MX1 Joaquín y Agustín Poli los hermanos de la provincia de Santa Fe están arriba Joaquín tiene 80 puntos Agustín tiene 68 tercer lugar para Rodrigo Landa que tiene 64 cuarto lugar para Nicolás Rolando que tiene 48 quinto Lautaro Toro con 47 puntos Nacional de Motocross este fin de semana en Río Tercero y Ferrari terminó intratable lo previo de las 24 horas de Le Mans sigue ganando todo fue el turno del otro auto esta vez el que admiró la última sesión nocturna de entrenamiento donde Ferrari estuvo al frente en todas las sesiones y largarán primero y segundo la carrera porque consolidaron como les decíamos el 1-2 en la Hyperpol las 4.99 de la clase hipercara de Le Mans dominaron todo cada vez que se salió a pista en Le Mans la última práctica nocturna lo tuvo arriba a Pierguidi con Calabi Giovinazzi el tiempo lo hizo Pierguidi 3.27 2.75 y me sigue llamando la atención lo muy poquito que pierden corriendo de noche tienen una iluminación perfecta pero bueno por ahí se imagina que se puede perder alguna referencia o alguna cosita si bien está todo tan iluminado y carteres luminosos y todo pero hacen casi el mismo tiempo de día que de noche es impresionante el segundo lugar para el Click & House de Malú con Bartoni Gutiérrez corre Esteban Gutiérrez el piloto mexicano en este auto el tercer puesto para el Porsche de Antonio de Acosta el cuarto para el Porsche de Estreco con Andrés con Andrés Loterero y Loren Bantor quinto quedó el Cadillac de Pipo Derani y sexto puesto en este último entrenamiento el Toyota de Pechito López que hizo 3.28.9 o sea a un segundo y moneditas lo que en un tiempo de tres minutos y medios casi no cambia reitero último entrenamiento de Le Mans le preguntaban creo que hace un par de años o algo así a pecho qué pasa con los autos más lentos dice bueno se hacen luces se hacen señas de luces y está hablado en la reunión de pilotos porque son cuatro categorías dos de prototipos el más rápido y el más lento y los dos de autos de calle como yo le digo más allá que son Ferrari, Porsche Macerati y demás pero para que se entienda ellos van por la derecha y los otros los pasan por la izquierda como en una ruta y entonces bueno hay autos que tienen por ejemplo las dos categorías del medio tienen que pasar a algunos autos y dejar pasar a los otros porque si no son severamente sancionados y hay peligros de graves accidentes entonces un día creo que a Cochito López también le preguntaron a Cochito que corrió en Europa dice cómo te das cuenta si el que viene atrás tuyo es uno de tu categoría o alguien parecido es uno de los prototipos que viene mucho más rápido y viene 100 kilómetros más rápido y dice quedate tranquilo que te das cuenta porque ves por el espejo que se te viene encima una luz a gran velocidad y te hace seña de luces como uno hace en la ruta que pedís que te bajen la luz alta bueno se te viene una luz rápidamente y te hace seña correte porque viene un Toyota 100 kilómetros más rápido que vos tres cositas breves para ir en este penúltimo bloque del programa penúltima salida algo que tiene que ver con la Argentina de alguna manera en la comparación con otros países y otro que que vi en el noticiero anoche que no tiene nada que ver con el automovilismo pero me llamó poderosamente la atención porque yo no sé si tomarlo con humor con terror o con que este gordito que es presidente primer ministro no sé qué de Corea del Norte sí que decían que el padre era el que bueno instituyó el comunismo y todo lo que pasó no vamos a hablar de política y él heredó cuando murió el padre ayer sacó una ley que prohíbe el suicidio o sea que está prohibido matarse en Corea del Norte yo pregunto cuál será el castigo ¿no? ¿qué pasa? ¿lo meterán preso al muerto? ¿le harán juicio al muerto? ¿lo llevarán al calabozo? ¿lo enterrarán? ¿qué harán con el muerto? o sea ¿qué pena le puede dar a una persona que se murió? en Corea del Norte desde ayer está prohibido suicidarse y si ya te suicidaste ¿qué pena te van a dar? ¿qué te van a hacer? Dios mío dos que lo que digo tiene que ver con la República Argentina mientras acá los partidos políticos siguen todos peleados en la interna faltan creo que seis días para cerrar las listas y no se sabe o si se sabe quiénes son los candidatos que son demasiados en Japón piensan en el año 2026 sí mira justo termina con seis mientras en Argentina no sabemos lo que va a pasar de acá seis días en Japón tienen armado el año 2026 piensan tres años para adelante miren qué diferencia Toyota presentó hoy en Le Mans el auto con el que va a correr en el año 2026 se llama GRH2 Racing Concept es una nueva categoría que va a funcionar con hidrógeno o sea no va a funcionar más con nafta ni tampoco con gasol como se dio en algún momento que ganó un Peugeot gasolero en Le Mans reitero Toyota presentó hoy el auto con el que va a correr Le Mans dentro de tres años y va a tener como combustible hidrógeno y estuvo presentándolo nada más ni nada menos que el presidente de Toyota en el mundo que es Akidio Toyoda durante la conferencia de prensa la que también felicitó al Automóvil Club del Oeste por los 100 años de la famosa carrera de resistencia y expresó su agradecimiento por la oportunidad de mejorar los automóviles de Toyota a través de esta competencia o sea que Toyota ya tiene el auto obviamente que van a seguir desarrollando mucho más para lo que va a ser el nuevo reglamento o sea va a ser al comienzo una categoría aparte de autos que no van a funcionar ya ni con Nasta ni con gasol sino con hidrógeno y van a estar habilitados a ver vamos de nuevo me apuro porque me queda poco tiempo van a estar habilitados en el año 2026 y en la Fórmula 1 onda que se había ido y pasaba a pasar a los motores eléctricos y pensaba en eso decidió volver entra Audi posiblemente entre Chevrolet también en la Fórmula 1 y se habló de por qué onda dio este giro de 180 grados de dejar de desarrollar motores a Nasta para pasar a hacer otra cosa y decidió volver a la Fórmula 1 y entonces Christian Horner el jefe del equipo Red Bull dijo para mí demuestra esto que el motor de combustión a Nasta aún no ha muerto y que todavía hay vida en la combustión si antes parecía que era una prohibición europea la de vender coches nuevos de Nasta y gasoil a partir del año 2035 marcaría el fin del motor de combustión ahora las cosas no están claras porque todas las marcas siguen haciendo ese tipo de motores cierre de los entrenamientos del turismo pista en Toa y en La Pampa clase 1 segunda tanda para Miguel Cangelaro que había hecho el 1 también en la primera y por supuesto se quedó con lo mejor segundo Joaquín Melo y tercero Lucas Cantelli en la clase 2 repitió el mejor tiempo de la primera tanda el cordobés de Cruz Alta el Tato Bocio se quedó con lo mejor y por supuesto al estar en las dos tandas arriba lo mejor de la suma de ambas segundo Lucas Bayala y tercer lugar para Carlos Morieri en la categoría máxima en la 3 el puntero del campeonato el entrenero de Paraná Ezequiel Bastidas fue el mejor en la segunda tanda y se quedó con lo mejor en la suma de las dos segundo Cristin Babato y tercer lugar para Renzo Cerretti se termina el derrapando del día de hoy largo ¿no? pero bueno hay muchísima información nos quedan más cosas pero no tenemos más tiempo mirá cuántos minutos van me echa me tira Matías Godino me saca de la radio me empujan afuera menos mal que no está Mateo si no ya me habría sacado del estudio se acaba el programa de hoy señores nos vemos el lunes 19.30 horas en una nueva emisión de este programa que se va por nombre de Derrapando finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está